Por estos minutos, por favor, ¿qué comisiones preside? Mira, aún no se han determinado las comisiones, estamos en ese proceso, están en práctica los líderes de las bancadas y no se han definido aún las comisiones. Estamos en espera de esto y pues todavía hay mucho tiempo, no hay que explorar y para ver con calma si hayan bien las decisiones. Se habla que la comisión de vigilancia es para Raúl Bonifaz, para la de Hacienda la va a presidir usted, no hay nada de claridad. No hay nada escrito, no hay nada realmente ni menos platicado. Son rumores que siempre surgen, pero no hay nada aún. ¿Para cuándo podrían quedar listas ya estas? Creo que tal vez en lo que va de la semana, puede ser una semana, dos semanas, no hay nada de rica. Vienen temas complejos que tienen que resolver, ¿no? No, sí, de cosas difíciles, realmente, pero lo que se trata es hacer lo mejor que se pueda, con beneficio del Estado y de los chapaneos. Diputado, para preguntarle, lamentablemente se llegó a conocer esta noticia, que los diputados, ya que estaban a punto de salir, pues aprobaron esos consejos municipales y ahora las consecuencias están viviendo, han aparecido grupos armados. ¿Qué podrían hacer, qué tendrían que hacer para atender este tema que es un poco delicado? Pues atendernos, todo se hace con diálogo, ¿no? Todo se hace con diálogo y platicar con los grupos inconformes y ver lo que sucede. No, ellos lo aprobaron porque por ley deben de quedar aprobados a partir del primero de octubre, deberían de ya estar, los primeros que van a tomar posesión, pero es cosa de dialogar y de platicar con los grupos diferentes y conformes para llegar a jueves. ¿Pueden integrarse a los consejos municipales por tres años y convocar a elecciones, como lo ordenó el Tribunal Electoral? Pues podría ser, realmente, si ya se tomó esa decisión, hay que tratar de... se tiene que apoyar, pero pues todo puede suceder, ¿no? No sabemos qué pueda pasar, entonces ahorita por lo cual tenemos que respetar la decisión que tomó la 67 legislatura. ¿Van a sostener los consejos municipales? Pues te digo, es cosa de acordarlo y de platicar con ellos y de hacer el acuerdo que sea necesario. Pero se va a crear la inestabilidad social en Chiapas, diputado. Pues puede que sí, puede que no, no todas las cosas de acordar, de platicar y de llegar a acuerdos con todos. Muchas gracias. Gracias, diputado.